Hola amigos de YouTube, soy un nuevo video para el canal Hoy les voy a enseñar como hacer la canción de La que le dan a ustedes al principio Bueno, no esta fácil, hasta le dan esto Pero no saben, algunos de ustedes pueden saber que es esto Pero yo si lo se, que mire, es así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así eso es todo Así que, sí que me equivoqué, me equivoqué Así que, para que lo miren bien Que me despido Hasta luego ¡Chau!